Hoy es un gran día. Estamos en el bosque de cañueles Ollón, Quichas. Hoy es el Global Big Day 2022. Son las seis y media de la mañana, estoy saliendo del Hotel Minero, así se llama, estoy en Ollón, estoy aquí en la ciudad de Ollón y de aquí en unos momentos vamos a partir para ir hacia el bosque de Quiñoas, donde vamos a ir a ver aves hoy en el Global Big Day. Así que aquí comienza nuestra travesía, hemos llegado a las 1 y 45 de la mañana desde Lima en el bus de Turismo Armonía, la empresa Turismo Armonía, todo bien, ya descansamos, así que aquí comienza la ruta hacia la observación de aves para hoy. El bosque de cañueles se encuentra en la provincia de Ollón, en la sierra de la región Lima, aproximadamente entre los 3.600 hasta un poco más de los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Para llegar al bosque, primero se debe llegar a la ciudad de Ollón. El trayecto desde la ciudad de Lima puede durar un poco más de 5 horas. Casi el 100% de la carretera se encuentra en buen estado. Luego, desde Ollón Ciudad partimos en un auto alquilado por nosotros con dirección norte. Pasamos los pueblos de Cashaucro y Ucruz Chaca y en 20 minutos, antes del pueblo del Rosario de Quichas, llegamos al punto de inicio de la caminata. Hola, son las 8 y media de la mañana y estamos aquí, hemos bajado ya. Vamos a comenzar esta ruta, estamos con Gloria, con David y con Carol, hoy día en el Global Big Day. Vamos a empezar a caminar por aquí, vamos a ver qué buenas aves nos podemos encontrar. Ya hemos visto ahorita al azulito andino, después también hemos visto al colibrí. ¿Cómo se llama? Rayo de sol y un tijeral también. Bueno, ha comenzado muy bien la ruta, así que aquí emprendemos nuestra travesía. Uno de los primeros paisajes que vemos es este nevado, y es que si siguiéramos hacia el norte, llegaríamos hacia la zona de la cordillera Raura, que ya es límite con la región Huánuco, donde se pueden apreciar también diversas lagunas. Aquí algunas fotos que me ha enviado mi amigo Manuel Aristondo, quien está explorando esta ruta en su bicicleta para su emprendimiento de cicloturismo. Visiten su página. Pero hoy nos enfocaremos en las aves. Estos árboles son los quiñuales. Justamente la zona donde estamos es un bosque de quiñual y aquí es donde varias aves están adaptadas. Entonces, gracias a este árbol, que como ven, sus troncos tienen como láminas, es el quiñual o queñual, y gracias a estos árboles hay muchas aves en esta zona. Los quiñuales o quinuales, que científicamente se les conoce como polilepis, es un género de arbustos y árboles. Actualmente se han descrito más de 30 especies. Este género es muy particular, pues crecen en zonas muy altas, aproximadamente entre los 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, habiendo registros incluso a un poco más de 5.000 metros. Y existen exclusivamente en los Andes, desde Argentina hasta Venezuela. Los quiñuales brindan servicios ecosistémicos como evitar la erosión del suelo, captura de carbono, filtración de agua y regulación de fuentes hídricas en beneficio para las poblaciones cercanas e incluso de poblaciones más alejadas como las de la costa. Lamentablemente, algunas especies se encuentran en un estado de conservación de amenaza. Por ello, es muy importante su conservación. Y como se indicó hace un momento, en estos bosques habitan fauna que se ha adaptado a sus características. Claro ejemplo, son algunas de las especies que hemos venido a observar. Aquí tenemos al colibrí gigante. Patagonia Gigas es su nombre científico. Es el colibrí más grande de todos los que existen. Bueno, ya han pasado una hora, una hora y media. Hemos caminado desde abajo. Hemos visto ya más sabecitas, sobre todo el azulito andino, muy bonito. Bastante difícil de filmarlo, pero se los voy a mostrar aquí. Este es el azulito andino. Miren su color azul en todo el cuerpo. Justamente, este es un ave especializada en los queñuales. Y luego, bueno, hemos encontrado un amigo, Gustavo Bautista, que ya ha estado desde arriba. Viene desde arriba con dos fotógrafos. Estamos subiendo a ver qué más aves podemos ver en la zona más alta. Así que acá seguimos avanzando. Aquí picoteando el queñual, un poco difícil de filmarlo, está el pico de cono gigante. Así que, les muestro estas fotos compartidas por mi amigo Denis Osorio, quien ha visitado ya esta zona en varias ocasiones. Bueno, llegamos ya hace una media hora. Subimos hasta un punto donde es un poco plano y de aquí logramos ver a la cotinga de cachete blanco, que es una endémica que la estaba buscando, pero le vi de esta parte para abajo. Luego se fue y comenzó a hacer su canto. Definitivamente es. Entonces es un lifer para mí, pero la quiero volver a ver. Estoy buscándola por aquí nuevamente, pero no logra aparecer. Está cantando. Luego también he visto algunos espigueros. Un semillero, el semillero simple. El semillero simple cera. Después también he visto un anpita, que tiene cara rayada. Muy bonito. Y la verdad que este parchecito de bosque está bien interesante. La verdad que, luego de haber subido caminando ya unas dos horas y media, tres horas, ha valido la pena. Así que, así ha sido un buen día. Este era uno de mis objetivos el día de hoy, o targets, como se suele decir. El tororoi de cabeza rayada. Es la primera vez que veo esta especie. Y no solo eso, sino el primer ejemplar que veo del género gralaria. Por aquí, también hay algunos individuos de los jilgueros negros. Este es un fringilo peruano. Esta especie es relativamente fácil de ver cuando uno va a la sierra. Y no es tan difícil de identificarla porque destaca su pecho dorado contrastando con su cabeza gris. A este amiguito he tenido que seguirlo por varios minutos. A veces puede quedarse quieto por mucho tiempo, pero también se mueve rápido cuando lo hace. Miren cómo resalta de casi todo su cuerpo gris esa línea rufa en su corona que va hacia atrás. Ello le da el nombre de dormilona de nuca rojiza. Y aquí otro de mis objetivos, el rayo de sol brillante. Sí, es un colibrí. Lo hemos observado desde el inicio de la caminata, pero recién podemos filmarlo. Felizmente, ahora podemos mostrárselo. Hoy estamos contentos de haber visto muchas aves nuevas. Tanto así que estamos felices bailando, haciendo el ridículo. Ahora sí, vamos de regreso, pero nos dieron un aventón. Bueno, acá nos están jalando en el carro. Estamos ya volviendo, bajando y el carro. Nos está esperando en la base. Bueno, ya nos encontramos nuevamente acá abajo. Nos ha jalado Gustavo Bautista con sus amigos, Miguel Morán y Jaime Talavera en esa camioneta. Y es que esto de la observación de aves también es compañerismo. Le hemos pasado bien, bacán. Hemos aprendido un montón. Hemos visto buenas especies. Le he pasado genial. Acá con los chicos. Saluden. Entonces, esperemos que les haya gustado todo este video. Y hasta una siguiente aventura. Y recuerden que siempre estamos entre aves. Hasta la próxima. Y ya está. 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 Y ya está.